Bien. ¿Qué tal el trabajo? El asco. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, ¿por qué no? Es solo que acabo de notar que cada vez que salgo y regreso a encender la computadora, el historial de navegador está vacío. Eso es raro. Ayer salí a comprar y me tardé 15 minutos. Usé la computadora para comprar en línea y cuando volví, mi historial se había ido, el dinero no estaba y los cookies fueron reseteados. Bueno, a veces la computadora puede iniciar una actualización automática al software y eso puede borrar el historial. Sí, excepto cuando tú actualizas el software con las ventanas emergentes y le das OK y ahí se empieza a actualizar, así que... No lo sé, quizá tenga algún fallo en la computadora, ya sabes. Las aplicaciones pequeñas no se interrumpen al apagarlos y al encender la computadora eso hace que se borre el historial. Sé honesto, aquí. Es porno, ¿verdad? ¿Porno? ¿Qué? ¿Pornografía? ¡No! Está bien si miras porno, te dije que no tenía ningún problema. O sea, todos los hombres lo hacen. Todo está bien mientras no tengas ningún fetiche raro. Oh, bueno, los fetiches están bien. Me gustan los fetiches. Mientras no sea nada enfermo y asqueroso como el sadomasoquismo. ¡Wow! Ok, no me voy a meter en tu asunto. Es tu fantasía. Todo está bien mientras sean mujer... ¡No hay mujeres! ¡Wow! Ok. ¿Hombres? ¿Chicas con pene? ¿Caballos? ¿Feor que caballos? ¡Wow! Nena, dame algo de crédito. Nada de eso importa. Lo importante es que mientras lo hagamos, yo piense en ti. Y tú pienses en mí. ¿Cierto? ¿Cierto, nena? Ok. ¿Qué te parece? ¿Cierto, nena? Lo importante es que cuando nos lo hacemos es que yo pienso en ti y tú. Y tú piensas en ti. ¿Cierto? ¿Cierto, nena? ¿Cierto, nena? ¿Cierto, nena? ¿Cierto? ¿Cierto, nena?